Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el contexto que estamos ha sido, bueno, un gran mes, julio, con las vacaciones tanto de Río Negro como vacaciones de otros lugares del país. La realidad es que la segunda quincena fue más fuerte que la primera, en función de que, bueno, comenzaron las vacaciones en los principales centros emisores. Entonces, hemos cerrado un mes con una ganancia de más o menos 1.295 millones de pesos que se inyectan al sector productivo de la provincia, ¿no? O sea, muy conformes. Por supuesto, hubo turistas que vinieron provenientes de, básicamente, provincia de Buenos Aires, Cava, de Córdoba, de Rosario. Y, bueno, Bariloche fue la segunda ciudad elegida por los argentinos y los feonerinos para pasar sus vacaciones después de Mar del Plata, ¿no? Y, en tercer lugar, Córdoba. Así que es un ranking muy importante y la realidad es que el país, el turismo nacional sigue eligiendo la provincia de Río Negro para visitar para sus vacaciones. Trabajamos muchísimo junto con los municipios turísticos y con el sector privado de todos los destinos turísticos, justamente afinando y, bueno, por supuesto, fortaleciendo todos los cuidados para brindar un servicio al turista responsable y seguro, ¿no? Así que esto está a la vista, los lugares protocolizados son lugares cuidados y la realidad es que el turismo, en este marco, cuidado no contagia. Así que es lo que queremos hacia futuro. Sabemos que, bueno, vienen ahora momentos de temporada media, tanto en Bariloche como en, o sea, tanto en la región cordillera, Bariloche, Bolsón, Dinahuapi y El Manso, como también la región de la costa, los valles y la estepa, una época en que los turistas pueden visitar, pero pedimos encarecidamente que sigamos cuidándonos para poder sostener la actividad en el tiempo. ¿Qué se tiene previsto respecto al avistaje de fauna marina en la zona de la costa de Río Negro? Bueno, el día 13 de agosto se está inaugurando la temporada de avistaje de fauna marina en la costa atlántica, en la localidad de Las Grutas. Bueno, muy expectantes también por esto. Es una actividad que el año pasado tampoco estuvo activa porque estábamos en pleno periodo de restricción del turismo. Así que, bueno, tanto los destinos como los prestadores esperando con mucha ansiedad el avistaje de ballenas, de lobos marinos, de toninas, de delfines. La verdad que, bueno, muy, muy expectantes por esta temporada que viene también con un marco cuidado y responsable. Se han trabajado mucho con los prestadores en fortalecer estos protocolos turísticos que tienen que estar vigentes al momento de brindar los servicios. La realidad es que, bueno, Las Grutas tiene variedad también de alojamientos turísticos. Tiene disponibilidad de aproximadamente 24.000 camas en su planta de distintos tipos de alojamientos, desde hostels, departamentos, hasta hoteles. Así que hay oferta hotelera para que quienes quieran disfrutar de esta temporada de avistaje de fauna manina puedan hacerlo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.